El gobernador del Cesar Francisco Oba Yangarita realizó la mañana de este jueves 13 de septiembre un recorrido por el nuevo Patinódromo de Valledupar en la antesala de su inauguración que se desarrollará el sábado 15 de septiembre a partir de las 3 de la tarde. Hoy vemos hecho una realidad el Patinódromo Elías Ochoa Daza ubicado dentro del mismo sector en el barrio Las Flores. Este Patinódromo se ejecutó en un tiempo real de 12 meses con una inversión de 9.200 millones de pesos incluyendo interventoría. Ante los medios de comunicación de la ciudad, el mandatario departamental entregó detalles de cómo quedó dotado el escenario deportivo. Consta de una pista de ruta, pista artística, la pista de calentamiento un escenario con un aforo para 400 personas sentadas en silletería, en graderías, bajo techo y con unas proyecciones con unas graderías portátiles para lograr mil personas puedan ver este espectáculo de patinaje. La administración del Patinódromo, que se seguirá llamando Elías Ochoa Daza, estará a cargo de IDCESAR. Además que vamos a iniciar un proceso con IDCESAR de capacitaciones, de manejo del escenario, con las organizaciones deportivas, clubes, escuelas. Por supuesto vamos a hacer una campaña de cultura ciudadana para que cuidemos este escenario. Este escenario es de todos, tenemos que cuidarlo, consentirlo. Y por supuesto las organizaciones deportivas también tendrán que hacer unos aportes para el sostenimiento. La comunidad del patinaje en la capital del CESAR quedó contenta con el nuevo patinódromo. Un avance, un avance inmenso, lo necesitábamos porque por lo menos siempre practicábamos en algo rústico y cuando llegábamos a las competencias era un escenario totalmente diferente, ya los niños ya se adecúan y compiten igual. En el acto de inauguración estarán presentes además de las autoridades locales, figuras del patinaje como la multicampeona mundial Cecilia Lache Chibaena y la campeona mundial cesarense Andrea Cañón Batista. El patinódromo tiene una pista de velocidad, pista de ruta recreativa, pista para aprendizaje de 500 metros, lo mismo que una cancha de hockey, espacio para patinaje artístico, pista de skywarding, camerinos, gradería cubierta, área administrativa, baños, jardines y cerramiento total. El próximo sábado se cumplirá un torneo departamental de patinaje en el marco de la inauguración del escenario deportivo. ¡Gracias!